El tema que voy a tratar en este vídeo es el concepto y la clasificación del dolor. A lo largo de la historia se han dado diferentes definiciones del dolor. Aristóteles lo definió como un sentimiento negativo opuesto al placer. Por otro lado, la RAE da dos definiciones, sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior y sentimiento de pena y congoja que se padece en el ánimo. Pero la definición más aceptada es la formulada por la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor, según la cual el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular o que se describe con las manifestaciones propias de tal lesión. Es necesario llevar a cabo una clasificación del dolor en función de diferentes características para poder realizar un diagnóstico y tratamiento adecuados. Según la etiología, el dolor puede ser, por ejemplo, posoperatorio tras una intervención quirúrgica, reumatológico debido a procesos inflamatorios articulares, oncológico que es el asociado a las neoplasias. Según su duración, el dolor se clasifica en agudo que tiene una duración menor de dos semanas y crónico que dura más tiempo y constituye un cuadro multifactorial con componentes tanto físicos como psicológicos. Según la localización del dolor, recibe un nombre u otro en función de la región anatómica afectada, como por ejemplo cefalea, lumbalgia, dorsalgia, abdominalgia. Por último, atendiendo a la patogenia del dolor, se clasifica el nociceptivo neuropático y psicógeno. El nociceptivo es el producido por la activación de los receptores del dolor llamados nociceptores en respuesta a estímulos nocivos. El neuropático es el relacionado con una patología que afecta a los nervios periféricos o al sistema nervioso central. En este caso, la señal dolorosa se inicia en las propias estructuras neuronales pero se proyecta en la región inervada por el nervio. Carece de función útil y su tratamiento es más difícil. Por último, el psicógeno es un tipo de dolor de causa psíquica o que surge de la intensificación psicógena de un dolor orgánico. Este tipo de dolor suele requerir tratamiento psiquiátrico. Según el origen del dolor nociceptivo, distinguimos entre dolor somático y dolor visceral. El de tipo somático permite aceptar y localizar el daño y se acompaña de estrés neuroendocrino proporcional a la intensidad. Se divide en superficial y profundo. El superficial es el que se origina en pie en mucosas y tejido celular subcutáneo y se caracteriza por ser bien localizado y de tipo desgarrador o empuñalado. El profundo se origina en los músculos, tendones, articulaciones, huesos. Es sordo y mal localizado. Por otro lado, el dolor visceral proviene de vísceras o de órganos profundos del organismo. Se caracteriza por ser sordo difuso y asociarse a sintomatología vegetativa. Ejemplos típicos son el cólico biliar y nefrítico, el infarto de miocardio y la dismenorrea. Este dolor en ocasiones puede ser percibido en zonas alejadas de su origen, lo que se conoce como dolor referido. Un ejemplo es el dolor de la isquemia coronaria referido en el brazo izquierdo. Esto se produce porque el cerebro lo ubica en las áreas de innervación de músculos o piel que corresponden al nivel espinal de la víscera que origina los estímulos. Existen diferentes formas clínicas de dolor neuropático. En primer lugar, el dolor por desaferenciación se produce por interrupción de los impulsos nerviosos por destrucción de las vías aferente. Puede ser central o periférico, siendo el ejemplo más típico el dolor del miembro fantasma. Por otro lado están las polineuropatías, como la neuropatía diabética y el síndrome de Guillain-Barré, y las mononeuropatías, como la neuralgia del trigemino y los síndromes por atrapamiento de una raíz nerviosa. Por último tenemos el síndrome de dolor regional complejo que está mediado por el sistema nervioso auto. Se trata de un trastorno de dolor crónico que afecta a una sola extremidad y generalmente comienza después de una lesión. Los desencadenantes más comunes son fracturas, esguinces, quemaduras, congelaciones, una cirugía o una inmovilización como por ejemplo en un yeso. Es más frecuente en mujeres de alrededor de 40 años. El síntoma clave es el dolor prolongado y severo que puede llegar a ser constante. Además se produce una alteración de la microcirculación por daño de las terminaciones nerviosas que ocasiona cambios en la temperatura y el color de la piel, edema, patrón de sudoración anormal, cambios en las uñas y el vello, rigidez y movimiento anormal en las articulaciones afectadas. Por otro lado el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmune que consiste en una desmielinización aguda del sistema nervioso periférico. Su presentación es más frecuente entre los 30 y 50 años y suele aparecer tras haber padecido una enfermedad infecciosa tras una vacuna o una cirugía por ejemplo. Los primeros síntomas de esta enfermedad incluyen distintos grados de debilidad o disestesias en miembros inferiores. En muchos casos estos síntomas se propagan a los brazos y al torso y por ello se denomina parálisis ascendente simétrica. En el caso de que se produzca parálisis de los músculos respiratorios el paciente puede requerir asistencia respiratoria. La recuperación suele ser lenta pero por lo general la mayoría de los pacientes sobrevienen y se recuperan por completo.